Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa Trigger Happy Havoc Extras Este es el cuarto extra del juego Y me ha costado bastantes días porque he tenido que grindear un montón de monedas ¿Cómo? Pues superando los juicios 1, 2, 3, 4, todos a la vez Ahora mismo voy a llegar al final del caso 3 para conseguir las monedas que me restan Porque como veis, tengo un total de 910 monedas para acercarme al trofeo Déjame ir al caso otra vez desde el principio y mostrar la luz sobre todos tus crímenes Y eso llevará todo al fin Sí, esto es lo de Celeste De nuevo recordad cómo se hace esto 20 minutos y vamos a empezar Colocamos primero a Hifumi de lado El siguiente paso es que pongáis el reloj que marca la 1 de la madrugada El siguiente trema es el La entrada de giro Luego seleccionáis al malo con la cámara Bueno, a Celeste con la cámara El reloj de pulsera a las 6 y 5 minutos Que debería estar ¿Dónde está? Aquí, 6 y 5 Taca muerto Y ahora Poned el martillo de justicia número 4 lleno de sangre Mostrada la foto y eso Colocad el martillo justicia número 2 En el suelo El martillo de justicia número 3 Hifumi empujando a Taka Y el martillo normal lleno de sangre Reactuar Y a por todo Pero antes que nada El asesino persuadó a alguien para llevar el asesinato Y esa persona era Hifumi con un cómplice El asesino era capaz de ejecutar un número De otros planes Que si no hubieran sido imposibles Primero convencieron a alguien Para que se reunieran en la sala de recreativos anoche A la 1 de la madrugada Ese alguien que se encontraron Era Hiro El dúo asesino Intentaron hacer que Hiro Pareciera sospechoso principal Se encontraron con él Lo drogaron Lo desmayaron Y lo metieron en el traje de robo justicia Y entonces Ufff Entonces Hifumi se posicionó para hacer como si robo justicia Le atacara Mientras que el asesino usaba una cámara digital Para tomar fotos del asalto Lo hicieron para crear pruebas que apuntaran a Hiro Con eso hecho Lo echaron A un inconsciente A la taquilla de la piscina Y entonces finalmente a las 6 de la mañana pasaron a la fase del asesinato Llamaron al ataque a la sala de equipamiento Katakrok Y fue cuando Hifumi lo mató Haciendo la escena del primer asesinato La arma del crimen fue el martillo de justicia número 4 Dejado en la sala de equipamiento La razón por la que el martillo número 4 fue usado fue para confusión en los crímenes Siguiente Falsificaron dos asaltos Para esos ataques los asesinos Pretendieron ser víctimas Para solidificar a robo justicia como asesino El primer incidente en la sala de recreativos Luego querían que viéramos al martillo de justicia 1 y la 2 Las imágenes de robo justicia Querían que nos tragáramos el ataque por sorpresa El segundo incidente falso fue el ataque de la librería Usaron el martillo de justicia 2 Y un herido Hifumi Con esos dos incidentes los asesinos Fueron capaces de crear una preconcepción de sus mentes Entonces el sospechoso De que el sospechoso iba aumentando el tamaño de los martillos Y atacando a la gente Caimos en la trampa y buscamos Pero Mientras lo hacíamos dejamos a Hifumi solo en la enfermería Lo que esperaba Cogió una bolsa de sangre del refrigerador y el martillo de justicia 3 Y volvió a la habitación en la escena del crimen Donde él mismo aparentemente había sido asesinado Gritó para traernos y cuando volvió es lo que encontramos Mientras el otro grupo que buscaba el control cuerpo de Taka al mismo tiempo Cuando vimos el descubrimiento pensamos que era para Hifumi Dejamos la oficina en la enfermería y Hifumi tomó la ventaja de la situación Se levantó y escapó Cuando aprendimos que su cuerpo se había ido Fuimos a la enfermería Y una vez Hifumi tenía la oportunidad Se colgó en la sala de equipamiento Envolvió a Taka Apestando como un gordo Sudoroso Se envolvió a Taka en una lona Y usó el carrito para llevarlo al repositorio Explica como cada cuerpo desapareció Incluso Hifumi no sabía lo que el asesino tenía en su acto final Y es que le mató Era matar a Hifumi y librarse de la persona de lo traicionada Y lo hizo usando un martillo del repositorio Cubriría todo esto en el caso Y el villano detrás de todo esto Pues Celeste Se cruza la situación Y está Celeste Lo siento Pierdes Vale Ahora vamos a saltarnos esto Cien Cien Ciento 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 Bueno va muy rápido la suma Pero hemos conseguido mil doscientos sesenta y nueve puntos Y un total de ciento dos medallas de monedas de Monokuma Recibiendo nueve monedas nueve bolsos nueve No me acuerdo que era Que es el trofeo de plata de las monedas Ahora vamos a salir al menú Y vamos a empezar con la segunda parte de este programa Seleccionamos extras Y vamos a la tienda escuela A jugar con estas novecientas noventa y nueve monedas A la máquina de maldito muñeco Hasta las cien Esto es con la intención De obtener un trofeo concreto Objeto Tenemos que hacer esto hasta que salga el trofeo Es un bollicado Ah no Era nuevo este Y este también Parece una albóndiga Cuanto más aumente sabremos más regalos que tendremos Calavera No sé cuántas veces jugué a la máquina Pero no sé Vale, este regalo es nuevo Porque la probabilidad de repetición aumenta 50,76% Y este también es nuevo Si llegáramos a conseguir 50 regalos De la máquina de Monokuma Tendríamos derecho a obtener Suertudo Suertudo El reloj Ah, para mí Anda Ese es el de los 50 regalos, creo Bueno, vamos a primero comprobarlos actualmente En nuestra lista de Playstation Network Ajá Tenemos el de Oh, para mí 50 regalos 9 monedas 9 bolsos 9 9 osos Y ahora vamos a ver si llegamos a las 100 A los 100 usos de la máquina Ese es el objetivo Ahora Cada uso es importante Es un teléfono Suerte Como ya sabéis No sé cuántas veces usé la máquina durante el gameplay Así que Esto para mí es importante Es una maleta Que ya la tenía Recordad que la probabilidad de repetición sale aquí abajo Un cuaderno Medio roto Repetido Fideos En este van ya 16 veces Que hemos usado la máquina en este episodio ¡Ole! Nuevo regalo y además Con suerte Es una taza de café La cual no tenemos tampoco Este sí lo teníamos Tened en cuenta La repetición ahora está en el 55,08% Y yo estoy lanzando cada monedita Esto es una taza de té rojo En cuanto salte lo de la máquina de Monokuma Lo tendremos 56,16% Este era nuevo también Otra vez una taza de chocolate Este es un cómic Ya lo teníamos Que no tengo la lista de todos los regalos Así que La figurita mágica Se le hubiera encantado a Hifumi Pero está muerto Vale Esto es como un traje De la casa de papel O sea que hemos conseguido Otro regalo nuevo Estos son unas hojas De abono Bueno, es una bolsa de abono Un kit de enfermería Nuevo Llevamos 58,32% Ya de probabilidad de repetición No me importa Lo que importa es que nos salga Lo de que hemos jugado Cien veces a la máquina Este es el reloj Sabéis que me gustan Los trofeos de Playstation Network Rep Este es el paso 2 Como os he comentado Tampoco es nuevo este Es como una lata de cola No es nuevo Esto es una piedra No vale una piedra A una moneda por ronda es mejor Tampoco es nuevo Pero ya sabéis Este episodio Es para conseguir El trofeo De las 100 veces Usada la máquina Ya llevamos 35 En este episodio No debemos usarla mucho Una bola de béisbol Como las de León Gafas Gafas No obtenidas Digo si obtenidas antes Vale Vamos con 37 Este era nuevo También Botella de agua Yo recomiendo Usar solo una moneda Cada vez Así No tendréis Que gastar tantas Y luego podréis hacer más Van 40 ya En 6 minutos A ver Esto es un diente de León Nuevo Y además suerte Ok Otro nuevo Que era un Otro tipo de roca Esto es otra La bolsa de semillas A ver si salta ya La maquinita Digo El trofeito Maleta de nuevo 44 trofeosis No no 44 monedas Hemos gastado ya Y otra vez La maldita La maldita maquinita Nos da Un regalito Y además nuevo Por lo que La probabilidad De repetición Ahora es del 62 con 64% Esto es una pistola Pero ya la tenemos Este es nuevo También Ole Otro croissant De chocolate A punto ya De llegar A 50 usos Y estamos lejos Todavía De que salte El trofeo Otro nuevo En la lista Ya van 50 usos Y este También era nuevo Estamos a punto De ver A 2 tercios Mmm Cassette Nuevo También 66 con 96 Ahora está El índice De repeticiones Esto es un ramo De flores También nuevo 68 con 04% Perfume También nuevo Vale Vamos a lanzar Otra moneda Más Parece cerca Pero está lejos Una entrada Ese no es nuevo Parece un sillón Cete No es nuevo Otra vez El tanga Venga 57 Esta figurita Otra vez En serio No hay Ah aquí Eh Gran gastador Eso es Ya tenemos El trofeo Que tanto Queríamos Así que ahora Salimos Vamos a la Galería De eventos Y vamos A ir empezando A desbloquearlo Todo Dos monedas Cada una De estas Galerías De eventos Las introducciones Cuestan Una moneda Vamos No sé Si tendremos Para todo Pero Al menos Tendremos Para unas cuantas Cosas Tres 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 Muy bien Los secretos Toco El archivo De Jack La tragedia El hermano Muere Todo esto Os lo recomiendo Que lo desbloqueéis Con monedas No todo puede Comprarse Hay algunas cosas Que Que tendréis que Desbloquear en el futuro Y yo pienso Hacerlo Las huellas No estoy muerto La nota De suicidio La alucinación De Kyoko Estas cosas También son Importantes Hay algunas Que Como habéis visto Hay una Que tendré Que dejar Futuramente Aquí hay Dos Este va Cerrado Que hay en la caja La foto Entrevistas De todos Como veis Cada una Cuesta Tres monedas De estas De Monokuma El acceso Diez El fin El fin El fin Los teatritos De Monokuma Los podéis comprar Igual O sea Que 999 monedas Que habéis ganado Vais a acabar Con ellas En solo unos minutos Dieciséis Y diecisiete Esta parte De la galería Está lista Galería De películas Cinco monedas Apertura A salir volando Castigo de león Castigo de mondo Castigo de celeste De alter ego De makoto Ah El de Kyoko Es que Estaba en otra Partida Resultados Y estos son Las apariciones De Monokuma Las muertes De todos El último muerto Hay Hay una de todos Vale Vamos ahora Con la galería De arte Tres monedas Cada uno Mundo Mundo León No lleva gafas Madre mía Podéis ver aquí Unos cuantos Artes De los De los originales Cada uno cuesta Tres monedas Maldito muñeco Y hay personajes Y hay personajes Ocultos Los artes De todo De cuerpo Entero De todos Los personajes Podréis desbloquearlos Con tres monedas Cada uno No malgastéis Jamás Las monedas León impaciente Es el libro De fotos De Monokuma Las lágrimas Del Terego Llegó Junko La ejecución Una preview Son imágenes De la preview Oficial De Tanganronpa La mantequilla Mundo Madre mía Vaya con la Sakura alternativa Peor que la actual Ok Magazines Pueblo y de magazine Estos son De las cartas Un poquito Es chino Y ahí tenemos ya Todas las imágenes Desbloqueadas De arte Ahora La hace el sonido Cinco monedas Danganronpa Puella muerte Bienvenido a la desesperación Sobrevivir La vida Desesperación De los chicos Síndrome de desesperación Por ahora Esto está genial Caja 15 Caja 16 Desconfianza Lección del señor Monocuma Juicios En varios estilos Y en plan iPhone Están saliendo todos Digo iPad Super BTV Renacer Reconstruir Ya está Pues tenemos Casi toda la galería Hay un tema Falta por ejemplo Quedan algunas cositas Como la foto misteriosa Número Esta de la foto misteriosa Esto de Biakuya bebe el veneno De bajo de Biakuya bebe el veneno Y creo que queda una más Porque de películas Así La de la secu La ejecución de Kyoko Y otra más Son las dos pelis Que quedan para sacar De la galería Porque por lo demás Ya lo tenemos todo Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Danganronpa Trigger Happy Havok Extras me refiero Porque ya tenemos Casi toda la galería Desbloqueada Hemos conseguido también El tema De la máquina De juguetes Y mucho más Nos vemos muy pronto Con otro extra Consiguiendo los últimos Cuatro temas De la galería Chao